La Mujer tiene la mitzvá de prender las velas de Shabbat. Y sabemos que prender las velas de Shabbat trae shalom. Pero ¿cuál es la conexión entre prender las velas de Shabbat y el shalom, la paz? Tal vez no entendemos la conexión porque no sabemos lo que es shalom. Generalmente pensamos que shalom, paz, es cuando dos personas piensan igual, no hay diferencias, no hay discusión. Pero la Torah nos da otra definición de shalom. Nos dice que shalom es como un puzzle en donde todas las piezas son diferentes y se unen perfectamente. Y si fuesen iguales no podrían unirse. Y es por eso que en vez de apagar las diferencias y hacer como si no existieran, tenemos que iluminarlas, verlas y ver cómo podemos complementarlas. Y esa es la misión de la mujer. La mujer tiene el poder, tiene la capacidad para entender las diferencias de cada miembro de su familia. Es por eso que tenemos una costumbre de prender una vela por cada hijo en la familia. Porque la luz representa la nellamada de la persona. Esa es la misión de la mujer. La misión de la mujer es traer luz al hogar. Es decir, iluminar las diferencias. Ver cómo cada persona en su casa es única. Y está bien que seamos diferentes. Somos como un puzzle. Somos diferentes y tenemos que ver la forma en que nos podemos complementar.